Hola y bienvenidos a la cocina de Nicolás Acosta y Mali Altezar y Esma. Hoy vamos a cocinar espalletti. Vamos a necesitar espalletti y salsa de tomate. Primero vamos a llenar el sartén con agua. Ahora vamos a hervir la agua. Ahora vamos a poner el espagueti en el agua. Muy caliente. Vamos a poner un poco de sal. Ahora vamos a mezclar el espagueti en el agua. Vamos a sacar el agua del espagueti. Vamos a echar un cucharito de matiquera para el sabor. Finalmente vamos a echarle el salsa de tomate. Mmm. Encima puedes aponer queso blanco. Mmm. Y para el poste podemos hacer fresas con michela. Primero necesitas lavar las fresas con agua caliente. Y luego vamos a cortar el chiquito árbol. Y cuando terminas cortando los fresas. Puedes hacer un cuchara. Con nuchela. Y luego ponlo en los fresas. Y ya. Delicioso.